La croqueta de queso crema, vamos a ver Hello amigos, sean bienvenidos una vez más al canal de Julio Dice En esta ocasión nos encontramos justamente en Valencia, en el estado Carabobo Nos encontramos en la avenida 104A justamente aquí en la viña Al lado o como a 100 metros de la torre Movistar Venimos justamente a conocer y a ver este restaurante Que casi ya es 5 estrellas Estábamos analizando y haciendo las investigaciones del restaurante Pistacie Y estábamos viendo que ya tiene una calificación de 4.6, de 5 Entonces es un restaurante bastante concurrido Bastante en sus sabores, muy diverso Hacen waffles, tienen también lo que son hamburguesas, malteadas Tienen pizzas, tienen muchísimas, muchísimas cosas De verdad que me pareció muy interesante venir a este lugar a conocerlo Así con su estructura Y por qué tiene tanto auge aquí en el estado Carabobo Obviamente tenemos que conocerlo Ya yo se los voy a estar grabando Y como yo siempre les digo Quédense para más videos Suscríbanse a mi canal Síganme en mis redes sociales Y como yo siempre les digo Mi gente, para no hacer este video tan largo Quiero comer, tengo mucha hambre Y como yo les digo Mangiare Guaya Mi gente, lo que sí estoy viendo Es que viene mucha, mucha gente O sea, muchos, muchos jóvenes Miren esta estructura de Pistacie Está espectacular De verdad, una nota Entrar en este restaurante Miren esta locura Bueno mi gente Este es justamente lo que es la entrada de Pistacie Buenas Buenas, bienvenida Buenas Gracias Este es el restaurante como tal mi gente Esta es la entrada principal Tiene anuncios Este es el anuncio de Pistacie Restaurante Servimos arte Tienen un lobby ahí Súper, súper cool Voy a grabar súper rápido Esta es la parte de lo que viene siendo Postres Hola mi gente Y esta es la parte creo que de bar Esta parte es en donde hacen los cafés Y todas las cosas También tienen pick up o delivery Como lo pueden ver Tienen su pick up, su delivery Tienen sus bolsitos Y me parece súper atractivo y súper cool Voy a mostrarles la parte de arriba Para que se fijen en lo que son las escaleras Subiendo con mi escomber mi gente Y esta es la parte de recepción De la parte de arriba Y detrás de esto está lo que es el restaurante Me parece demasiado curioso esto Porque es un restaurante sumamente grande De dos pisos Ustedes vieron su estructura La estructura estaba súper iluminada por los lados Está muy, muy elegante este restaurante Me parece súper genial mi gente Este restaurante lo tienen a mis espaldas Tienen un diseño en los techos Súper, súper cool Tienen un diseño en las mesas Ahorita les voy a enseñar una parte Que tienen área con aire acondicionado Pero también tienen área con mesas externas Ya sea tipo balcón Esta es la parte que yo les digo Que es una parte al aire libre Como pueden ver Acá no tiene estructura de vidrio Entonces es ¿Cómo están? Buen provecho Cuando vayan a comer Del restaurante pistasio Del aire libre Esto es con ventiladores Como lo pueden ver Con ventiladores Y en esta parte de adentro Es en donde está el restaurante Como tal De todo Todo esto pertenece al mismo restaurante Pero tiene dos ambientes Ambiente con aire acondicionado Y ambiente al aire libre Bueno mi gente Y aquí tenemos la parte del menú Este es el menú Sabe que estaba conversando ahorita con Johanna Que el menú parece como un tríptico Por lo menos a mí me mandaban Hace mucho tríptico en el liceo Tranquilo Tu secreto está a salvo conmigo Este es el menú Vamos a ver el menú Este es el área de desayunos Lo pueden ver Omelec de huevo 4.70 dólares Omelec de pavo y queso crema 4.90 dólares Desayuno de pistas 6.90 Estos son los desayunos Miren el desayuno americano 4.90 Todos valen 4 dólares Casi llegan a 5 dólares Pero ninguno llega a 5 dólares ¿Qué traen? El omelec de huevo Por lo menos omelec de huevo Con mozaella Dicen mozaella Y americano No sé qué es eso Gratinado Relleno con vegetales Fresco Y pan tostado Acompañante Vale 4.70 dólares Bueno Este es mi fuerte Lo de los huevos y esas cosas Ahora bien Ahora abres nuevamente Y tienes las carnes Mozaella Ah Mozaella Esto es mozaella Yo y que mozaella ¡Qué bruto pocalicero! Bueno Pero yo leí bien Mira las carnes Las carnes por lo menos Tienen lomito con papas Vale 7.80 Pollo a la plancha 7 dólares Panini Que el panini viene siendo Como unos sándwiches El crispy vale 6 dólares Tradición es pasta pistacios Me imagino que es una pasta Totalmente de la casa Que es una pasta larga Con salsa blanca De la casa Queso parmesano Y tocineta Para mí Esta es una pasta Simple y llanamente A la carbonara Sándwiches El sándwich viene a 6.70 No me parece costoso 4 dólares Ahora las tortas 2 dólares Hasta 3.60 y así sucesivamente Yo normalmente vine a probar La hamburguesa Que me han recomendado muchísimo Que es una de las hamburguesas Nuevas de pistacios Tiene poco tiempo Que es la hamburguesa Que tiene queso crema Empanizado Qué locura Hamburguesa con queso crema Empanizado Esto es una locura De verdad Esa hamburguesa Me ha retumbado el cerebro Y quiero probarla Mira se me hace agua la boca Ya quiero pedirla Porque de verdad Me han dicho Que es una hamburguesa Que la han pedido mucho Si el video les está gustando Dejen su like por favor Y comenten Compartan Para que las personas Se enteren también De este tipo de sabores Que se encuentran acá En el estado de carácter Y de todo eso La bebida Todo El pasar el tiempo divino Pero el problema Es el estacionamiento Eso si lo estaban leyendo Y como les dije Es un restaurante 4.6 estrellas De 5 O sea Ya está a punto De llegar a 5 estrellas Por votaciones Del mismo público Bueno mi gente Ya pedimos Pedimos Las dos hamburguesas De cheeseburger Y también pedimos Una merengada De malteada De vainilla Él este Comía una hamburguesa Con malteada Que las hamburguesas Con malteada Y estuve haciendo Unas investigaciones Y normalmente En Estados Unidos O en América Comen las hamburguesas Con malteada Aquí normalmente Yo lo hacía Con refresco Una hamburguesa De un refresco Una coca cola O una frescolita Pero yo dije Oye Voy a cambiar esto Voy a cambiar A ver si por casualidad Sabe rico Y una vez Si lo hice Aquí mismo En Pistacia Creo que está el video También Ya hemos grabado Por segunda vez Acá en el En el restaurante Pistacia Pero no con este auge Era en sus comienzos Ellos están Desde el 2017 Y haciendo labor Profesional Como restaurante Desde el 2017 Acá en el estado Carabobo Tienen una sede En el Zambil Y tienen una sede Acá en la viña Como les estuve Explicando la dirección Que voy a grabarles Y voy a medirles Es el tiempo La pedí hace aproximadamente Tres minutos La pedí hace aproximadamente Tres minutos Vamos a ver Si la hamburguesa Llega A tiempo O bueno Ellos no dijeron tiempo No Pero vamos a A medirles Como por curiosidad Cuál es su gestión Y cuál es su rapidez En atención Porque normalmente Este restaurante Habla en su perfil Sobre comida rápida O sea Un restaurante Comida rápida Como tal Entonces Bueno Ya comenzó El El Cronómetro Gracias A ver en cuánto tiempo Llega Lo que es Este Bueno Ahorita Ya me trajeron La malteada Yo no la pedí Yo normalmente Yo la pido Es con la comida Porque si no Eso se vuelve Un desastre Esta malteada Se vuelve un desastre Se pone caliente Y es como Una técnica De O una estrategia De comercio Te la lanzan De una Para que te la vayas tomando Y te pidas otra Pero normalmente A mí me gusta Que me la traigan Con la comida Porque no Me gusta embasurarme Entonces bueno Acaba de llegar Las hamburguesas Vean Dos hamburguesas Y se demoraron Aproximadamente Eran tres minutos Tres minutos Más cuatro Serían siete Más Siete minutos Cincuenta y un Segundo Siete minutos Cincuenta y un Segundo Yo voy a proceder A probar primero Lo que es La malteada La malteada Vamos a ver Mírenla Vamos a ver Que una malteada De vainilla Es una nota Dios mío Santo Giovanna Dios mío Pruébala Quiero ver Quiero que vean La reacción Dios mío Mi gente Pero es que No es mentira Sabe divinísima Voy a probar Las papas A ver Las papas Que tal Crujientes Normalmente Unas buenas papas Son crujientes Por fuera Y suaves Por dentro Estas como vieron En el video Tienen un poquito De lo que son Como espolvoreado Pimienta Vamos a ver Están buenas Tienen buen sabor Y saladitas Muy ricas Uy, tiene bastante condimento Hay unas papas Hay unas papas Que tienen mucho condimento Miren esa Mucho, mucho condimento Pero Pero no Pero no Pero no Pero no Atosida Es sabrosita Tiene Salsa de tomate Por lo menos Aquí normalmente A las papas Se le echa salsa De De Tomate Pero Voy a Voy a acotar Que esta salsa De tomate A mi normalmente No No me gusta A mi Es mi opinión Es mi opinión personal Porque es muy Transparente Es como muy Muy aguadita A mi me gusta Una salsa de tomate Concentrada Duro Y esa es la que a mi me gusta Entonces bueno Oye, me di un déjà vu Wow Vamos con la hamburguesa Que ese es el boom Miren esta locura Esto que ustedes ven aquí Es el queso crema Empanizado O la croqueta De queso crema Vamos a ver Dios Giovanna Ayúdame Dios mío Mi gente Yo tengo que grabarles Esto Miren No sé si se ve Ahí se me cayó El queso crema Déjenme mostrarles Miren La rúgula Si la pichirrearon Y eso que es una Es como la parte Del vegetal Si la pichirrearon Mira lo único Que tiene De rúgula O sea Ahí si Ya valió Madre Le echaron Fue un espolvoreo De rúgula No le echaron Nada Respecto a Respecto a Esto empanizado Está brujoso Total Mira como sale El queso crema Por Dios Está buenísimo Ah miren Por aquí atrás Si lo presiono Miren como sale Puro queso crema Tiene la carne El queso fundido Amarillo Y el pan Súper tostadito Súper divino El pan está Único De verdad Que se ganaron Mi amor entero Uy Mira te salió Todo eso Por aquí atrás Miren Cochino Marranos Cerdos Miren el queso crema Yo he probado bastantes hamburguesas Bastantes Los que han visto Mi canal de YouTube De gastronomía En Venezuela He tenido la oportunidad La oportunidad de comer San Cristóbal San Cristóbal Barquisimeto Los Teques He tenido la oportunidad De comer en muchos restaurantes En el estado de Carabobo De comidas rápidas Tipo restaurantes elegantes Tipo comercio De casi tipo McDonald's Tipo comida rápida Y de verdad Y de verdad Esta hamburguesa Que me recomendaron Tanto Esta hamburguesa Que tiene Esa exclusividad De esa crocancia Del queso crema Que no sé cómo Lo hacen todavía Se pasaron O sea Esta hamburguesa Creo que entra En mi top Número 5 Y del número 5 Creo que Estamos abriendo El top A cualquiera Esto lo amerita Uy No sé si se logra ver Miren el queso crema El queso fundido Jamón ahumado No Dios mío Y las papas Están buenísimas Miren El sabor de la carne El sabor del queso crema De la mano Porque de verdad Que a uno normalmente Le gusta sentir Ese crujir De por lo menos La lechuga En la hamburguesa Yo no como En mi casa sí Pero en la calle No me gusta comer Con vegetales Pero la rúgula Sé que no es Tan dañina Así como El repollo Que te infla Como lo es la lechuga Que si no la lavan bien Es muy delicada La rúgula Es un poquito más especial Digámosle Sé que no tiene tanto sabor Pero sí aporta Un pequeño detalle Un pequeño aroma En la hamburguesa Y que te la hayan echado Así tan chimpos Bueno mi gente Ya aquí salimos De comer Muy divino Muy rico Todo de verdad Unas que otras Acotaciones Respecto a la A la Al tema De lo de la rúgula ¿No? Pero no Nada que preocuparse La cuenta Dio exactamente Aquí está No sé si logran verlo ahí Dio 18 dólares Exactamente Me pareció Super cool Gente este fue todo El video por hoy Espero que les haya gustado De verdad que Qué impresionante Las instalaciones Del restaurante Pistace Como les dije Eso queda justamente En la avenida 104A En el viñedo En Valencia En el estado Carabobo Justamente como a 100 metros De la torre Movistar En la viña De verdad que excelente Como les estuve comunicando La información Del restaurante Ellos hacen su labor Desde el 2007 Está Pistace Acá en el estado Carabobo Tienen dos sucursales Una en el Zambil Y una en la viña La del Zambil Tengo entendido Que es puro postres Y dulces Mientras que la de la viña Es un restaurante Ustedes vieron allí La instalación Más grande De dos pisos Y este Ahí si cocinan Absolutamente De todo Como les mostré En el menú Entonces Como también les dije Que es 4.6 estrellas De 5 O sea ya está a punto De llegar al top 5 El restaurante Por calificación De todos los Venezolanos Y carabobeños Que hacemos vida Acá Y comemos allí Ya lo hemos calificado Entonces Bueno me pareció Super cool Grabarle sobre Esa hamburguesa Super rara Sobre la hamburguesa De croqueta De queso crema Super única Nunca lo había visto En mi vida Y muy muy rica De verdad que si Lo único que De verdad no me pareció Fue el tema De la rúgula Que le echaron Parece que se le acalambró El brazo Y le echaron dos hojitas Y eso no me gustó La rúgula Normalmente se echa En cantidad Incluso yo tengo un video En pistacios Que ellos le echaron rúgula En una oportunidad Cuando vendían hamburguesas En el Zambil Y ahí tengo el video Es el primer video De mi canal Y tiene rúgula bastante Entonces para comparar Aquella rúgula Con esta Demasiado Y como yo les digo siempre Nos vemos mañana En un video nuevo Ya sea de gastronomía Turismo Aventura O negocio No lo sé Como yo les digo Guaya No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé